La mañana del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla convocó a los habitantes del pueblo de Dolores para que se sumaran a la rebelión contra las fuerzas virreinales españolas. El domingo 16 de septiembre de 1810, Hidalgo y los otros líderes de la conjura decidieron iniciar el levantamiento contra las autoridades hispanas. Se dirigieron a la parroquia del pueblo donde se tocó la campana y como era fiesta patronal de la Virgen de Dolores, pensando que se trataba de una emergencia, el pueblo despertó y se reunió en el atrib. Una vez allí, Hidalgo les dirigió una arenga en el que los convocó a alzarse en armas contra las autoridades españolas. Se considera que en este acto constituye el inicio formal de la Guerra de Independencia Mexicana. Mantente atento para otra cápsula del Bicentenario. Bicentenario de Independencia de Centroamérica. Una presentación de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.